Eh, ¿está grabando? No, ok Tío, déjame, tío, déjame Tío, déjame, no, 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 no Ella quiere que le den mi nele de 5CM No, 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 ella quiere Que le haga venir, la voy a hacer, la voy a hacer morir Uh, pero lo que no sabe Es que me pica pescado, ¿sabes? Ella ni chotaba y le tiras alas Tu madre quiere chuparme la pera, no, no Tengo herpes, pelos genitales Tengo herpes, pelos genitales Quiero siempre que mi pelo se pare Herpes genitales, mi tío me hace anales Tengo herpes, pelos genitales Tengo herpes, pelos genitales Quiere que mi pelo se pare Herpes genitales, mi tío me hace anales Dura ocho horas en la cama A ver correrá tu mocha Ellos quieren que yo me ponga a la 10 Pero si lo hago bien, mi tío se explica Dime, sabes que no lo pienso En chupapija, tú eres propenso Como mi hija, yo se lo meto Y si estás pensando en mi palera Tú tú, rap, estoy, uh No desaparezco El vecino creo que me parezco El vecino me dice Hijo, no lo pesco Me da asco, lo borresco No, no, no Tú eres racista en el G.M.T.Q No hay N de negro Racismo, chú, otro no sé Tengo herpes, pelos genitales Tenta, tengo herpes, pelos genitales Ella quiere que mi chuta se pare No, no, herpes, genitales Mi tío me hace anales Tengo herpes, pelos genitales Tengo herpes, pelos genitales No, 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 no Y mi tío me hace anales Llego 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 Giant Beats The beat maker Llego 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 Llego